La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas estimados oyentes queremos informarles que también nos pueden escuchar por la radio en internet ingresando a www.hora con el corazón radio.com emisora católica por internet al servicio de la evangelización 24 horas de programas los 7 días de la semana ustedes también pueden ser misioneros compartiendo nuestros link para que la palabra de dios se extienda a los 5 continentes hora con el corazón radio.com en comunión con cristo martes 6 de febrero de 2018 quinta semana del tiempo ordinario memoria de santos pablo miki y compañeros mártires pablo nació en el japón entre los años 1564 y 1566 ingresó a la compañía de jesús y predicó el evangelio entre sus conciudadanos con óptimos resultados al recrudecerse la persecución contra los católicos fue apresado con otros 25 después de soportar duros escarnios fueron llevados a la ciudad de nagasaki en donde fueron crucificados el año 1597 en la víspera de este día martes 6 de febrero de 2018 quinta semana del tiempo ordinario vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno espíritus sublimes o mártires gloriosos felices moradores de la inmortal sion rogad por los que luchan en las batallas recias que alcancen la victoria y eterno galardón o mártires gloriosos de rojas vestiduras que brillan con eternos fulgores ante dios con vuestro riego crezca de cristo la semilla y el campo de las mieses se cubra ya en sazón amén el señor da la victoria a su ungido antífona del salmo 19 oración por la victoria del rey que te acuerde de todas tus ofrendas que le agraden tus sacrificios que cumpla el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planes que podamos celebrar tu victoria y en el nombre de nuestro dios alzar estandartes que el señor te conceda todo lo que pides ahora reconozco que el señor da la victoria a su ungido que lo ha escuchado desde su santo cielo con los prodigios de su mano victoriosa unos confían en sus carros otros en su caballería nosotros invocamos el nombre del señor dios nuestro ellos cayeron derribados nosotros nos mantenemos en pie señor da la victoria al rey y escúchanos cuando te invocamos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor da la victoria a su ungido al son de instrumentos cantaremos tu poder antífona del salmo 20 acción de gracias por la victoria del rey señor el rey se alegra por tu fuerza y cuánto goza con tu victoria le has concedido el deseo de su corazón no le has negado lo que pedían sus labios te adelantaste a bendecirlo con el éxito y has puesto en su cabeza una corona de oro fino te pidió vida y se la has concedido años que se prolongan sin término tu victoria ha engrandecido su fama lo has vestido de honor y majestad le concedes bendiciones incesantes lo colma de gozo en tu presencia porque el rey confía en el señor y con la gracia del altísimo no fracasará levántate señor con tu fuerza y al son de instrumentos cantaremos tu poder gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al son de instrumentos cantaremos tu poder has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios antífona del cántico himno a dios creador eres digno señor dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú has creado el universo porque por tu voluntad lo que no existía fue creado eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y por tu sangre compraste para dios hombres de toda raza lengua pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra digno es el cordero degollado de recibir el poder la riqueza y la sabiduría la fuerza y el honor la gloria y la alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén has hecho de nosotros señor un reino de sacerdotes para nuestro dios lectura breve de la primera carta del apóstol san pedro capítulo 4 queridos hermanos estat alegres cuando compartís los padecimientos de cristo para que cuando se manifieste su gloria reboseis de gozo si os ultrajan por el nombre de cristo dichosos vosotros porque el espíritu de la gloria el espíritu de dios reposa sobre vosotros responsorio breve alegraos justos y gozad con el señor alegraos justos y gozad con el señor aclamadlo los rectos de corazón y gozad con el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo alegraos justos y gozad con el señor se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre reinan con el señor eternamente antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén se alegran en el cielo los santos que siguieron las huellas de cristo y porque lo amaron hasta derramar su sangre reinan con el señor eternamente precios apreciada familia de hora con el corazón radio puntocom en esta hora en la que el señor cenando con sus discípulos presentó al padre su propia vida que luego entregó en la cruz aclamemos al rey de los mártires diciendo te glorificamos señor te damos gracias señor principio ejemplo y rey de los mártires porque nos amaste hasta el extremo te glorificamos señor te damos gracias señor porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos y le das parte en los premios de tu reino te glorificamos señor te glorificamos señor porque hoy hemos ofrecido como sacrificio para el perdón de los pecados la sangre de la alianza nueva y eterna te glorificamos señor te damos gracias señor porque con tu gracia nos has dado perseverar en la fe durante el día que ahora termina te glorificamos señor te pedimos padre de infinita misericordia por las intenciones de madre rosa inés y la congregación de dominicas de la presentación de la santísima virgen maría por el padre germán acosta rubio intenciones de nuestros benefactores maría del carmen colón gonzalo de palma norma girón pedimos por la salud de jesús y araceli faraldo salud física y espiritual de yaquelín cortés víctor manuel sanz martín galésio velarde por la salud física y espiritual de ana maría por la salud de lucerito zulo haga pedro sarango ojeda sebastián salazar peláez paxi liao y fabricio ríos pedimos por ivet del carmen meléndez y por todos los diáconos del mundo isabel triana pide por las benditas almas del purgatorio sofí juárez en acción de gracias por todos los sacerdotes carla ribera pide por la salud de carina ribera y por todos los enfermos teresita eche agaray en acción de gracias teresa retana pide por la salud de miguel ángel domínguez maría alonso garcía acción de gracias por los favores recibidos de dios y pide por la salud de monseñor carlos aguilar retes rocia santillán pide por todos los enfermos lupita anguiano sus intenciones maria luisa padilla por la familia cárdenas padilla luisa guadalupe alma bravo por sus intenciones y por la salud de la madre juanita arroyo la señora senaida arroyo soledad arroyo y por francisco javier bravo francisca perla rocío camilo bravo rubén ramón por juanita la salud de norma amparo y javier manuel garcía y por todas las intenciones de ustedes queridos oyentes que nos acompañan en hora con el corazón radio punto com radio católica por internet y a través del canal de youtube hora con el corazón radio y por las intenciones de todos los oyentes que nos siguen a través de hora con el corazón radio punto com por internet y el canal de youtube hora con el corazón radio te glorificamos señor te damos gracias señor porque has asociado a nuestros hermanos difuntos a tu muerte te glorificamos señor dirijamos ahora nuestra oración al padre que está en los cielos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios fortaleza de los mártires que quisiste que san pablo mickey y sus compañeros alcanzaran la vida eterna muriendo en cruz para confesar la fe verdadera concédenos por su intercesión proclamar con valentía nuestra fe hasta derramar por ella si es preciso nuestra propia sangre por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén recibamos la bendición del padre ángel calderón dios todo poderoso derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén